Dime si es verdad que te traje loca Aún no lo creo en tan poco tiempo y ya besas otra boca Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y hoy me ha robado el troco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspira Baby, 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 baby Dile que me amas, aunque sea mentira Y tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspira No te engañes, no me olvidarás Está claro que tú mereces a alguien mejor No sé en qué falle, pero no hay otro como yo Oye, ma, dame otra oportunidad Sabes, no soy así que solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo, más te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el troco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira Y no puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspira Baby, 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 baby Y dile que me amas, aunque sea mentira Y tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aún por mí suspira Baby No te engañes, no me olvidarás Y dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el troco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira Y no puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara que aún por mí suspira Baby, 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 baby Y dile que me amas, aunque sea mentira Y tú sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara Que aún por mí suspiras Y que no hay nadie como yo Y dile en su cara Gracias.